Hey, bienvenidos sean queridos colegas a un nuevo Naughty Gamer Snilxer con ustedes en esta oportunidad para hablar sobre la Playstation 5 Y es que hace ya un buen tiempito que hoy no teníamos noticias acerca de la nueva consola de Sony Pero ahora tenemos una noticia bastante importante y yo creo que tiene mucha veracidad aunque por el momento no sea algo oficial Pero vamos a hablar sobre ello en este mismo momento y es que el mundo de los videojuegos sigue expectante ante cualquier novedad sobre la consola de próxima generación Sobre las dos consolas de próxima generación, es decir la Scarlett y la Playstation 5 Si, porque digamos que aquí no hay nada en contra de Nintendo, pero digamos que Nintendo no está enfocada ahorita en una consola de próxima generación Y cuando hay una noticia pues se va a anunciar por todo lo alto Pero bueno, en esta oportunidad hablamos de la Playstation 5, sistema del que ya se sabe algunos detalles incluso dados por el propio Mark Cerny Este diseñador e ingeniero encargado de la nueva consola Pero en esta oportunidad se trata de un hasta el momento rumor de un reconocido periodista japonés Llamado Senji Nishikawa Quien dice que la sucesora de Playstation 4 vendría por partida doble Wow, partida doble Es decir, tendríamos al día de lanzamiento dos consolas Playstation 5 en el mercado Así es colega Nishikawa dice que Sony estaría preparando dos modelos distintos de Playstation 5 Siguiendo de esta forma la actual disposición comercial de dos versiones variables de acuerdo al performance Y claro, también al precio Así como en Playstation 4 y Playstation 4 Pro Playstation 5 tendría un modelo base convencional y uno con mejores prestaciones técnicas Y por consiguiente de mayor precio El periodista señala que la compañía reconoce el interés de ofrecer un modelo de alta gama Y quiere dar a los jugadores lo que quieren desde el inicio de la nueva generación Bueno, es un rumor Obviamente no es algo oficial Pero para mí tiene un razonamiento bastante objetivo Y es que ustedes saben cómo se mueve el mercado en estos tiempos En estos días en donde sale un modelo de cada laptop, tarjeta de video, celular Entonces también en esta generación que ya está por terminar entre año y medio Hemos sido testigos de que nos han ofrecido una opción con mayores prestaciones Por supuesto también más cara, técnicamente superior Tanto en Microsoft como en Sony Entonces esto sí es muy posible Incluso, sinceramente creo que esto sí va a ocurrir Esto no me parece así nomás un rumor Esto va a ocurrir porque es la tendencia del mercado actual Entonces vamos a tener dos consolas en el día de lanzamiento Y yo no creo que sea un simple rumor Incluso Nintendo ha tenido que entrar en este nuevo sistema de comercialización En esta tendencia del mercado actual Al ofrecer la Nintendo Switch normal Incluso ha sacado un nuevo modelo con mejor batería Y la Nintendo Switch Lite Entonces con esto tiene una mayor cobertura a su público Que digamos que ya no es objetivo Porque cualquiera juega con los videojuegos Cualquiera compra consolas Y bueno, la cosa es que el mercado ahora ya no es como antes Incluso la edad promedio del jugador del gamer en el mundo es de 36 años ¡Alucinen! Cuando yo era niño pues la edad promedio del jugador era de 12, 13 años Y ahora es 36 O sea, los adultos, todos los adultos también jugamos videojuegos Así como adolescentes Adultos mayores también juegan videojuegos Así que colegas Esta tendencia del mercado Va a replicarse también en esta nueva generación Y es por eso que yo estoy seguro De que al día de lanzamiento Tanto Microsoft como Sony Van a ofrecernos dos modelos Porque eso ya se ve Una normal, una base convencional Y otra con prestaciones superiores O por decir Pro Como se le dice hasta el momento Y bueno, hay gente que quiere Que está dispuesta a pagar más Por un sistema que ofrezca más Yo conozco ahí a muchos colegas que dicen Bueno, no hay problema La gran mayoría como que tiene cierta animadversión Como que se siente Va a sonar algo audaz lo que diga de repente Algo equivoco Pero se siente como algo discriminada Algo así Porque creen de que se está pensando en un público Que solamente por el hecho de que va a pagar más Se le está ofreciendo algo mejor Que no se puede conseguir con un sistema base Pero eso no es así Es simplemente ofrecer una opción Para el que pueda pagar más Que son minoría Así como en el caso de PlayStation Pro o la X Y bien, esto de todas maneras Como les dije tiene sentido Me parece razonable Y con esto pueden abarcar un mayor público Ahora, si bien esta noticia no es oficial Se debe tomar en cuenta Que Nishikawa El señor Nishikawa Se le considera una fuente fiable Viendo que fue quien adelantó La salida de la Switch Lite Antes de que fuera anunciada oficialmente Señores El señor Nishikawa no es cualquier periodista Es un periodista serio Entonces, si él lo dice Es porque Como yo también pienso que va a suceder Vamos a tener estas dos opciones Pero ahora me gustaría saber tu opinión Que es muy importante, querido colega La verdad, ¿a ti qué te parece esta noticia? Que haya desde el día del lanzamiento Dos opciones de consolas de nueva generación Por favor, comparte tu opinión En la sección correspondiente Que es muy importante Para que todos tengamos una idea mejor Una mejor apreciación De lo que se viene Y también antes de irme Me gustaría recordarte Que hay un sorteo en la fanpage de Jugamer Que va a ser el día 30 Y va a ser transmitido en vivo Y lo que se va a sortear Es una Pocket Go Un dispositivo bastante interesante Y que nos permite emular Muchos juegos retro Así que tú puedes ser el ganador Solo sigue el par de pasos En la fanpage Y nos vemos entonces El día del sorteo Ahora, no te olvides De poner tu comentario Acerca del tema Y nos estamos viendo Otro próximo video Fuenilzer contigo Sígala pasando re bien Como siempre Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!